Lo que es noticia en México, las autoridades dieron un nuevo golpe al narcotráfico. Víctor Manuel Félix Beltrán, alias El Vic, considerado uno de los operadores financieros de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, fue capturada en una de las zonas más adineradas de la capital mexicana. Beltrán trabajaba para el cartel de Sinaloa y se encargaba de blanquear el dinero obtenido por el tráfico de drogas, especialmente heroína en México y Estados Unidos. Continúan las detenciones de las cabezas de los grandes grupos criminales. En esta ocasión se detuvo a uno de los principales operadores de El Chapo Guzmán. La madrugada del día de hoy, efectivos de esta institución detuvieron a Víctor Manuel N., quien cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición internacional. Este personaje no solo es considerado como el operador financiero de su poderoso cartel de drogas, también era el encargado de coordinar el envío de droga hacia los Estados Unidos. Se le considera como el vínculo con otros grupos delictivos en el estado de Guerrero para el tráfico de heroína y el denominado Triángulo Dorado, que comprende las entidades de Chihuahua, Durango y Sinaloa. El ahora detenido, de 30 años de edad y originario de Sinaloa, operaba bajo una identidad falsa para adquirir propiedades, vehículos, así como el manejo de diversos negocios. En su detención no fue necesario hacer uso de la fuerza y se llevó a cabo en la Ciudad de México. Cabe señalar que las principales zonas de movilidad de este sujeto eran Culiacán, Sinaloa, Zapopan, Jalisco y la Ciudad de México. Durante la detención de Víctor Manuel N., se aseguraron identificaciones apócrifas, así como estupefacientes que tenía en su poder. Es importante mencionar que su captura se realizó en estricto apego al debido proceso y en todo momento le fueron respetados sus derechos. Con esta acción, el gobierno federal avanza en cercar a los grandes operadores del crimen organizado. Vamos ahora a Ecuador.